Grupo, los mismos del sabor Lo que tanto te quise, pero tu me engañabas Como tonto creyendo, tus mentiras mi amor Fue por ti me doy cuenta, en verdad no me amabas Decidido marcharte y no volver nunca más No parece mentira, pero todo acabó Solo creyendo el cuerpo, y tanto amor Esto es triste y me duele, pero será lo mejor Y deseo una suerte Hasta nunca mi amor Música Lo que tanto te quise, pero tu me engañabas Como tonto creyendo, tus mentiras mi amor Fue por ti me doy cuenta, en verdad no me amabas Decidido marcharte y no volver nunca más Grupo, los mismos del sabor Parece mentira, pero todo acabó Solo creyendo el cuerpo, y tanto amor Esto es triste y me duele, pero será lo mejor Y deseo una suerte Hasta nunca mi amor Grupo, los mismos del sabor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila 表